Mañana a las 12 del mediodía tenemos lo que sería la segunda reunión con el señor ministro Laurito. Estamos citados a las 12 del mediodía, como ya dije, en el despacho de él. Vamos a estar manteniendo una reunión donde llevaremos nuevamente la propuesta. Ya la estaremos debatiendo con el señor ministro y con el señor ministro de Gobierno Val. Creemos que esta reunión ya va a ser para empezar a avanzar sobre los aspectos que tienen que ver con la propuesta que hemos presentado nosotros. Es un centro de ciudadanía plena para los docentes para destrabar lo que es el conflicto de la normalización. Y bueno, además nosotros vamos a estar haciendo una intervención estética en lo que es la puerta de casa de gobierno. Como la vez pasada habían sido mismos, vamos a ver con qué vamos a trabajar con los compañeros de arte y de las demás facultades para llevar mañana allí a la puerta de casa de gobierno. Finalmente la movilización del viernes se suspendió. ¿La piensan realizar durante esta semana? La movilización del viernes se suspendió por las inclemencias del tiempo que vimos que estaba muy complicado para marchar. Para esta semana, por ahora, no hemos definido ninguna fecha ni nada, pero seguimos con las actividades aquí en Rectorado. Hoy, por ejemplo, por la tarde vamos a estar teniendo una clase pública a las 5 de la tarde, donde el diputado nacional Jorge Cardelli nos va a hablar, va a venir aquí a la toma de rectorado, viene desde Buenos Aires, está llegando en unos minutos aquí a Paraná. Y bueno, vamos a estar teniendo una clase pública con él. Él es co-redactor del Estatuto de la Universidad de Río Cuarto y es un docente de muchos años. Así que bueno, vamos a estar con él trabajando en lo que es autonomía y democracia universitaria. Bueno, esta propuesta de ciudadanía plena, Noelia, está respaldada en la Ley de Educación Superior. Sí, así es. La propuesta salió de la Comisión de Estudios que hay acá en la toma, que ellos se juntan a estudiar la Ley de Educación Superior, los diferentes artículos de la Ley de Educación Superior, y está contemplada dentro de la ley la propuesta esta de la ciudadanía para los docentes interinos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.